10, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Me gusta las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Baila moreno, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las escaleras, moviendo la cintura Mi conocido dice, que la gente viva libre Pa' que la gente pueda, pa' que la gente pueda bailar When we're in the river start to play Dance could be and you made me say Just like a lazy ocean on your heart is short Say me now, say me more Chiré, chante la léganza La, 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 la la, la, la Tonight we're coming in on the floor La, 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 la Tonight we're coming in on the floor Oye papi, vuélame loca Arañame la cara y muérdeme la boca Oye papi, vuélveme loca Arañame la cara y muérdeme la boca I'm addicted to you, it's so big, you too bad Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Gata me diga'm start embalada, quiero curtir con más en la madrugada Danza, ola, hasta el sol rayar Gata me diga'm start embalada, quiero curtir con más en la madrugada Danza, ola, que hoy se va a rolar Euphoria, we're going up, oh, 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 oh Euphoria, we'll never listen to this or We'll be in love with in my heart We're going up, oh, 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 oh Tú déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer Bailando, me paso el día bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar Solo le pido al Dios que la guerra no me sea indiferente Que es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente ¡Venga conmigo, conmigo, conmigo! Somos Lagos de presa, sabor de amor, culpa de la, culpa de la pasión Lagos de presa, sabor de amor, culpa de la, culpa de la pasión Así que yo me estoy solo, tan a little taller Doesn't mean to love living at all Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina ¿A quién me importa lo que yo haga? ¿A quién me importa lo que yo diga? Si soy así, así sí, creé Nunca canto ¡Esas manos arriba, arriba! La, 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 la ¡Vámonos, vámonos! ¡Muy buenas noches, Guadarrama, Orquesta La Habana! Ba-da tu-nu-nu-nu-nu Gracias.